En tierras extrañas, del poeta de Larrabal, Carlos Vivas Larrauri. Lejos de mi tierra, lejos de mi casa, lejos de mis gentes, sin saber siquiera lo que por ahí haya, aquí estoy enfermo, enfermo de muerte y en tierras extrañas. Ya va pa' cinco años que dejé mi tierra, ya va pa' cinco años que dejé mi casa, creyendo que era fácil ganarse la vida en tierras extrañas. Y ahora voy mirando que nada era cierto, que eran puras lanas todos esos cuentos, que ya pa' encampanarme allá me contaban, que todo es mentira, que los mexicanos aquí en Gringolandia semos peor que bestias, siempre trabajando, todito el día trabaja y trabaja, pa' que a fin de cuentas no saquemos ni agua, mal aiga la suerte tan rechaparra, que por puro maje hizo que dejara mi tierra tan linda, mi tierra del alma. ¿Cómo fue el asunto? No lo sé, palabra. La cosa es que un día no sé quién me dijo que eran tarugadas, no salir de pobre, manquí uno estuviera, todita la vida trabaja y trabaja, sin ahorrar siquiera ni un mugre centavo, quien tal vez mañana, si caiba un enfermo, pudiera ser falta. Y sin otro premio ni más esperanzas que las que de un día, en un chico rato, por esto, por otro, quedarse sin chamba, harto me recuerdo que también decía que esto nos pasaba a los mexicanos por puritos huelles, porque no nos cuadra probar nuestra suerte en tierras extrañas, donde cualesquiera, por mágica que sea, siempre haya chamba. Y yo fui tan creído que dejé mi tierra, nomás de atascado me fui de mi casa. Y ahora aquí tirado, enfermo de muerte, en un hospital y en tierras extrañas, que no venga el médico, no quiero ya nada. Esas melecinas ya pueden tirarlas, ya nadie me ilivia, ni nadie me cura, ni nadie me salva. Ya solo mi indita, mi guadalopana, podrá ser mental, ves el milagro de quitarme del pecho estas ansias. Déjenme tranquilo, no me den la lata. Dejen que me muera pensando en mi patria. Dejen que recuerde todas esas cosas tan chulas que tiene la tierra de mi alma. Me muero, me muero, ya no queda ninguna esperanza. Dicen que es la tisis, pero esas son lanas. Esto que yo tengo, esto que me mata, es la pena de verme tan solo en tierras extrañas. Es la pena de ver que me muero lejos de mi patria. Son las ansias que siento de verme lejos de mi casa, lejos de mi gente, sin saber siquiera lo que por allá hay.